¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo una recopilación de rumores y filtraciones sobre los Samsung Galaxy Note 20 Dispositivos que ya está confirmado por la misma compañía que van a ser presentados este próximo 5 de agosto Así que si quieren conocer todos estos detalles, quédense en este video Antes de comenzar con este video, te quiero invitar a que dejes tu mega like azul Para que si YouTube recomiende este video y también el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga ¿Qué buena onda? Bueno amigos, así mismo como les dije en la intro de este video, este próximo 5 de agosto por fin Ya se van a presentar los Samsung Galaxy Note 20 Hasta ahora se conoce que serían 3 dispositivos que conformarían la línea Galaxy Note 20 Pero hay un detalle bien importante Un reporte dice que solo van a ser dos dispositivos O sea, el Galaxy Note 20 normal y el Note 20 Plus Pero otro reporte apunta a que podría haber otro dispositivo Y estamos hablando del Galaxy Note 20 Ultra Un caso parecido a lo que vimos en la línea S Un Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Pero eso ya lo vamos a confirmar en el lanzamiento oficial Ahora bien gente, ya pasando al apartado del diseño Estos dispositivos se van a caracterizar principalmente Por tener una pantalla muy bien aprovechada Y que también es bien grande Como es habitual en la línea Note También estos van a contar con un hole punch O agujero en pantalla En la parte superior central Y ya en la parte trasera estos teléfonos van a venir con un módulo de cámaras Como pueden ver en estas imágenes que se han filtrado Estos dispositivos si que se van a ver muy bien Pero algo que va a diferenciar a la línea Note 20 de la línea Note 10 Es la parte inferior Aquí podemos ver que el posicionamiento del speaker Y también de la entrada para colocar nuestro S Pen Va a estar inversa Como pueden ver el Note 10 tiene estos dos elementos en el lado izquierdo Y ya los Galaxy Note 20 los van a tener en el lado derecho Últimamente como pueden ver en sus pantallas Han salido muchísimas imágenes Que parecen ser oficiales de Samsung Porque al parecer son imágenes promocionales de la misma marca para estos dispositivos Y también han salido imágenes del dispositivo en mano Gracias a un leaker llamado Jimmy is Promo Este como pueden apreciar ha mostrado imágenes del dispositivo en mano También de la interfaz de usuario y demás O sea que hasta ahora podríamos decir que tenemos todos los detalles desvelados De los Samsung Galaxy Note 20 Inclusive hace algunas horas atrás salió un render En donde se muestra el diseño del Note 20 normal En donde podemos apreciar un módulo de cámaras con tres sensores y el flash LED Y también como les dije anteriormente viene con el hole punch Ahora bien gente ya hablando sobre el apartado de la pantalla El Samsung Galaxy Note 20 normal vendría con una pantalla Full HD Con tasa de refresco de 60 Hz Al igual que el Samsung Galaxy Note 10 Pero el Samsung Galaxy Note 20 Ultra o Galaxy Note 20 Plus Vendría con una tasa de refresco de 120 Hz Y una resolución Quad HD Ahora bien gente ya entrando al apartado un tanto más técnico Que es lo que realmente nos interesa Hasta ahora se conoce que los Samsung Galaxy Note 20 Van a venir con el Snapdragon 865 Plus Que es un chip que sí que va a venir con todo en cuanto a potencia También como es habitual va a haber otra versión con Exynos Estaríamos hablando del Exynos 992 Además hay especulaciones que apuntan a que la versión base de estos dispositivos Sería de 128 GB de almacenamiento interno como base Y también es probable que la versión más alta en características Venga acompañada de 16 GB de memoria RAM Otro punto que va a caracterizar a la línea Note 20 de este año Va a ser el apartado de las cámaras Y en el caso del Galaxy Note 20 Plus O quizás el Note 20 Ultra Vemos 4 sensores Este va a estar conformado por un sensor principal de 108 megapíxeles También tendríamos un ultra gran angular de 12 megapíxeles Un telephoto de 12 megapíxeles con capacidad de hacer zoom 50x O sea que aquí se estaría eliminando el gran zoom de 100x que tenemos en el Galaxy S20 Ultra Y ya el cuarto sensor sería un sensor de enfoque automático con láser integrado Que nos ayudaría a poder solucionar esa problemática que vimos en el Samsung Galaxy S20 Ultra En el aspecto del enfoque Porque sí, el Galaxy S20 Ultra tiene unos graves problemas en el apartado del enfoque Y lo digo desde mi punto de vista como usuario Ya que inclusive como pueden ver en pantalla Llegué a probar el dispositivo Y bueno gente, esto ha sido todo por este corto video informativo En donde les he traído una recopilación De las últimas filtraciones y rumores de los Samsung Galaxy Note 20 Porque inclusive ya estamos muy cerca de su lanzamiento oficial En donde veremos una gran cantidad de dispositivos Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete En este gran canal si te ha gustado este video Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales Ya que diariamente estoy compartiendo mucha información sobre el mundo tecnológico Así que nos vemos en una próxima Chau! 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 Chau!